Hola de nuevo, soy Federico Carrera, del área de vehículos de CESBIMAD. Hoy en el banco de pruebas CESBIMAD quiero mostrar el adhesivo REPAPLAS FIS que suministra INNOTEC, desarrollado especialmente para el pegado de diferentes materiales y la reparación de plásticos. Resulta de gran utilidad en multitud de reparaciones y pegado de piezas, adquiriendo gran resistencia y flexibilidad. El secado ultra rápido permite usar las piezas pegadas o reparadas a los diez minutos. En la reparación de plásticos, una vez preparada la superficie, se procede a la limpieza con limpiador REPAPLAS y se aplica una fina capa de inclimación REPAPLAS de nueva fórmula. Esto favorece la adherencia del adhesivo en zonas de baja energía superficial. Antes de aplicar el adhesivo, debe estar todo preparado para maniobrar de forma rápida, ya que el tiempo de manipulación es de 10 segundos. Una vez seco, se puede mecanizar, lijar o pintar sin dificultad. El adhesivo FIS de INNOTEC es de gran utilidad para realizar reparaciones y pegado rápido en espacios de tiempo muy reducido. Hasta pronto. No olvidéis que podéis ver vídeos como este en la CESBITEKA, la biblioteca virtual de CESBIMAP.